Deuda y ahí está, adelante, Luli, Nicole Moreno e Ítalo Grottini. Por favor, colombiano, necesito tu impresión, tu visión del look de Luli esta noche con este cuerpo esculpido que nos ha presentado últimamente. La verdad, Nicole Moreno nos está sorprendiendo. Qué mujer tan hermosa, mira, está disfrutando. Creo que por primera vez, Nicole, te veo radiante, disfrutando de la alfombra roja. Qué lindo tu maquillaje, Nicole, estás muy bien peinada, tu vestido es hermoso. Qué manera de verse hermosa, Nicole. A ver, Eduardo Tonka, ustedes pueden ver un poco más, está más cerca de ella. Sí, la estamos viendo aquí de cerca a Nicole y a Ítalo, que vienen a acercar dos representantes de una línea, más muy fin de su cuerpo. Y es, además, Nicole Moreno tiene una historia especial y personal con el Festival de Villa.